Sí, ¿me escuchas? Hola Vicente, te escucho perfectamente. Bueno, pues mira, lo prefiero así de verdad porque me interesa mucho tu análisis. ¿Qué información tienes? ¿Tú qué tienes buena información, Vicente Belvís, jefe de redacción de Valencia News, sobre nada, el last minute, los dos últimos días de esos trackings diarios que reciben los partidos y que sitúan, ya sé que sigue estando muy reñido, que prácticamente habría un empate técnico entre el bloque de derecha y el que gobierna actualmente la comunidad valenciana, sitio clave en España, pero que poco a poco hay una tendencia muy lenta, muy lenta, pero sostenida en favor y queda una semana de Carlos Bazón. Carlos Bazón que necesitará, por supuesto, el apoyo de Vox. Claro, vamos a ver, si ya hablábamos de la semana pasada, de la importancia que tenía la comunidad valenciana, ahora por fin se acuerdan de nosotros y todos los grandes partidos han echado los restos aquí en la comunidad valenciana. Lo estamos viendo sobre todo estos últimos días. El sábado tuvimos a Pedro Sánchez en la ciudad de Valencia y el domingo tuvimos al señor Feijóo por parte del Partido Popular. Lo que sí que estamos viendo ayer, pura casualidad, pude tomarme un café con el propio conseller de Sanidad en el cual me demostraba que estaban muy preocupados. Me decían, Vicente, estamos realmente preocupados. O sea, que realmente se está empezando a ver la tensión. Sí que es verdad que todos damos, por supuesto, que la Treneta Valenciana cambiará de color político, pero será un resultado muy, muy reñido. Es muy importante decir a la gente que estas elecciones irán de aquel que al final el hartazgo en la población es total, pero parece que irá de aquel que consiga ilusionar a su electorado, aquel capaz de llevar a esos miles de votantes hacia el colegio electoral y al final no se vayan a la playa, no se vayan a otro lugar, sino que vayan y ejercen su derecho al voto, porque si no, luego no nos podemos quejar. Eso por una parte. Por otra, análisis puro y duro, del que a nosotros y a todos nos gusta. Estamos casi casi en un empate técnico. Si bien es verdad que parece mentira que no haya acusado el desgaste político Chimo Puig, sí que parece que no lo han acusado. Que con lo que ha llovido, con lo que ha llovido, macho, perdón, Vicente, hablamos del castizo, y que siga habiendo un empate técnico es increíble. Sí, vamos a ver, aquí todo el mundo, la campaña, yo sigo diciendo que está siendo demasiado efusiva por una parte, pero no se ve la campaña. Estamos viendo ataques personales de unos y de otros, pero realmente lo que son compromisos y lo que son programas de futuro, pocos. Es una campaña en la cual unos se ven ganadores, por decirlo de alguna manera, y otros lo único que hacen es atacar al contrario. Y donde aquellos que tienen que defender su gestión atacan a aquellos que en teoría deberían atacarles, que es la oposición, con lo cual es un poco el mundo al revés. ¿Qué está pasando? Está habiendo un trasvase de votos. Lo que sí que tenemos muy claro es que Ciudadanos se va a quedar fuera de todas las instituciones valencianas, a ver lo que hacen. Y estamos viendo que casi esos votos de Ciudadanos, muchos de ellos serían al Partido Popular, habría unos cientos de ellos, por decirlo de una manera, un porcentaje que serían al Partido Socialista, pero es que hay mucha gente del Partido Socialista descontenta, que, ojo, también se están traspasando a compromisos, y a la vez hay mucha gente de compromisos descontenta con su propia forma de gestión. Con lo cual es una tormenta perfecta. Aquí habrá que ver si al final Unidas Podemos, que sí que parece que entrará en cortes valencianas, se mantendrá, aunque perderá bastante representación, qué es lo que pasará con ellos. Y en algunas instituciones como la Ayuntamiento de Valencia, la entrada de Unidas Podemos, que sería con dos concejales, puede suponer que aguante el Gobierno a la izquierda. De Joan Ribó, en este caso de Compromís, del Partido Socialista, y volvería a entrar Unidas Podemos. Entonces va a estar la cosa muy, muy interesante y en los últimos días yo creo que se va a decidir. Esto lo saben los partidos y, claro, están echando los restos. Lo más importante es que los valencianos vayan a votar y ejercen su derecho al voto, porque si no, luego no nos podemos quejar. Bueno, pues vamos a ver, como idea básica, para que la retenga el paisanaje que sea de fuera de la comunidad valenciana y no esté muy familiarizado, la clave es que Podemos se multiplique por cero, la clave es que Podemos se hunda, se usa así. Sí, bueno, en algunas instituciones sí, en otras aguantará, pero sí que es verdad que ahora lo que habrá que ver es si al final consiguen, que todos creemos en la Generalitat, sí que lo conseguirá un Partido Popular junto con Vox, porque el Partido Popular está vendiendo esto de que queremos gobernar solos, ya sabemos que va a ser imposible. Entonces veremos al final a los pactos que lleguen, porque va a ser complicado. Y yo voy a dejar en el aire una cuestión, va a ser una legislatura muy, muy complicada, creo que lo llevamos hablando desde hace meses. Por desgracia va a ser realidad. El problema no tanto va a ser ganar, que lo va a ser, o digamos, acceder a la presidencia de la Generalitat, sino luego gobernar. Claro, el gobernar y mantenerla, que eso yo lo veo muy, muy complicado. Primero porque la oposición no está ejerciendo labores de oposición conjunta, sino muchas veces se está quedando más en insultarse prácticamente unos a otros, parece mentira, o en desgastarse, con lo cual veremos luego de las elecciones qué es lo que pasa y cómo consiguen gobernar. Eso va a ser bastante complicado. Y ojo porque me dicen que además, como son elecciones en otras partes de España, esto puede ser un tablero a nivel nacional que muevan los alfiles, tanto en la comunidad olesiana como en este caso Andalucía y otras comunidades autónomas.